En este video te vamos a enseñar cómo tratar pieles oncológicas. Aplicamos espuma limpiadora y retiramos. Roceamos tónico de hierbas. A continuación preparamos una mezcla de algas rojas más ácido mandélico al 10% con un pH de 3.5, el cual dejaremos actuar por 10 minutos. Transcurrido el tiempo procedemos a retirar y aplicamos serún de glutatión, ácido elágico, serún de oligoelementos, sellamos con mascarilla hidroplástica de vino, se dejamos actuar por 15 minutos. Aplicamos crema de la eterna juventud y protector solar a todos. ¡Gracias!